¡BARIO! ¡BARIO! Este, esta, este idioma Si alguien sabe ponganme en los comentarios Aunque ya les digo que seguramente lo averigüe después Así que mejor no lo pongan Porque seguramente ya lo averigüe después Lo malo, lo malo es que no se entienden un carajo los diálogos Eso es lo malo, es lo único malo Asumo que nos está explicando lo típico de ¡Oh sí, soy Flowey! Y les voy a, te voy a mostrar como Atacar y esas cosas Asumo, ¿no? O sea, vamos, asumo Esa es tu alma, el no se cuanto de tu ser Voy a meterte mis pétalos por donde ya sabemos Y ahí se debe terminar No, mentira No creo que el demo sea tan corto Ok, esas eran burbujas ¿Qué carajo es Flowey? Parece una cosa extraña Es como una planta amarilla No tengo idea ¡Oh Dios, Toriel! ¡Qué sexy que estás! A ver, voy a saltarme los diálogos Que les digo que no tienen un carajo ¡Oh Dios! Esa spray está muy grande A ver Una pregunta ¿Cómo carajo puedo respirar debajo del agua? Bueno, ya continuamos ¡Oh! Los puntos de guardado son celestes ¡Qué bonito! Sí, sí, me llena de determinación Aunque no entienden un carajo ¿Qué supone que estoy haciendo? Espera, espera, espera Ah, ok Tengo que darle al enter para saltar los diálogos Tócate A ver Hola, mi niño Ok, a ver A ver A ver piedra, muévete Que no tengo todo el pinche día Ya, a ver ¿Qué pedo, Ariel? ¿Tú no deberías estar muerto en este universo o qué pedo? Ok, acabo de ver a Ariel Acabo de ver a Toriel entrar por ahí, ok ¿Puedo pelear contra el muñeco? ¡Oh, sí! A ver Ah, muy bien, acabo de cagar el juego ¿Por qué siempre me pasa estas cosas a mí, chicos? Sinceramente, no lo entiendo No lo entiendo, no lo entiendo A ver, voy a cortar y voy a regresar a ver qué pedo A ver Chicos, antes de continuarme les voy a pedir muchas disculpas Por no... Porque no se entiendan los diálogos del juego, ok Lo siento mucho, pero es que, saben Yo no tenía idea que el juego estaba en este idioma Así que lo siento mucho, chicos Y ahora sí Nos vemos más adelante, ok Ah, ya salimos de ahí donde está el muñeco Que casi me bubeó Bueno, me bubeó y tuve que estarrar el juego Pero bueno, a ver qué pedo aquí Qué pedo, WTF, no me deja moverme, ahí está Déjame, ahí está A ver Un Froggit Que no voy a tocar porque puede ser que me bugeó otra vez A ver, aquí A ver, arriba deben estar los caramelos, ¿no? Asumo Sí Que está algo extraño, no sé por qué Pues no, no me deja tocar ningún pinche caramelo Vámonos aquí A ver Me encanta mi traje de marinerito, eh Soy feliz Muévete Maldita piedra Que no se mueve Hay una cosa amarilla allá arriba No sé si la pueden ver Pero está flotando ahí, me está dando miedo Pero bueno, hagamos como que no está ahí Y sigamos Ponte a maldita piedra, wey Ya Perdón, chicos, que es una demo, ¿saben? Me cago en No me bugues ¡Oh, Dios! Esa cosita que vi ahí Te voy a perdonar, cosita hermosa ¡Ay! Oye, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Yo te amo Eres adorable, ¿por qué me pegas? Y me sigue Voy a matarte, vamos O sea, cosa O sea, suponía que tú eras una cosita adorable Y me estás golpeando, cosita adorable Obviamente, esta cosa adorable me va a matar, eh O sea, me queda solo 3 de vida de los 20, no jodas No, me queda 4 de vida de los 20, no jodas No tengo nada para curarme, así me gusta, voy a morir Me acabo de meter un golpe más absurdo ¿Qué pedo? ¡Pero es jodidamente imposible! El retraso mental Ah, ¿puedo iniciar desde aquí? Ok A ver si ya me pasé esa cosita adorable que está flotando ahí Ahora sí vamos a continuar, a ver Ahora ya no quiero encontrarme nada más y quiero salir de aquí, por favor Si es posible, me gustaría encontrarme con Sans O con Papyrus, no sé, me encantaría que por lo menos este Esta demo esté avanzada hasta Snowdin Snowdin, bueno, Snowdin no... ¿Qué pedo, Napstablook? ¿Por qué eres tan feo, no jodas? Esperen chicos un momento Perdón por eso es que se acaba de terminar de renderizar un video mío Voy a matarlo, chicos, porque no tengo idea como perdonarlo Porque no entiendo las letras de este idioma Ok, chicos que sepan que espero que este demo llegue lejos, eh Que sepan que si les gusta este video, voy a subir una pelea que encontré contra Ocean Tailgaster Ok, así que chicos, si llegamos a, no sé, déjame pensar, 100 likes Subo la pelea de Ocean Tailgaster, ok Tira rayos aunque estamos debajo del agua Este, este, este de Napstablook es una medusa, ¿no? Me suena que es una medusa, no sé por qué Torril es una sirena, Arril es un sirenito Soy un capitán de alta mar hermoso Y Napstablook es un... Un coso extraño que parece una medusa O un... no, no sé, tiene tentáculos, ok Si continuamos y dejamos la grada de Napstablook, pero... Bueno, Napstablook, si murieras fuese más fácil mi trabajo, eh, no te digo nada Me encanta esta música, es muy alegre ¡Venga esta música! A ver, gloria a muerte En momento Navsta Blu, a ver Au Hecho es muy tarde en mi casa y estoy gritando como pendejo Así que espero que no despertara a nadie Y continuemos, a ver ¿Puedes morir Navsta Blu Gandía? Soy un fantasma Me pica la nalga Por favor, ráscame Que ya no me aguanto Y se fue A ver, cae aquí No voy a entrar aquí Tengo buena agua Vamos a investigar A ver, aquí hay agua cayendo de un lugar Una tubería subterránea, ¿puede ser? Uy ¡Qué enojado, güey! ¿Qué es esto? No lo puedo mover ¿En serio? ¿Cuánto que tengo que mover esa pinche piedra Hacia algún lado? ¡Ay, Dios! El retraso A ver A ver, piedra A ver, no te trabes piedras Saben como Estas piedras están buggeadas un poco Un poco, mucho ¿Se dan cuenta que no me dejan moverla ahí? Ok, ahí está Déjame Ya A ver, ya déjame salir de aquí A ver La casa de Toril Sí, ok Vamos a guardar ¿Hay candados ahí? ¿Vamos a buscar los candados? Sí, vamos a buscar los candados rápido ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? A ver, asumo que las llaves deben estar como en el Undertale original, ¿no? O sea, por ahí regadas y en mesitas Hay una foto de un pulpo ahí No puedo entrar aquí Ah, espero encontrar las llaves Espero, lo espero sinceramente Porque no quiero quedarme aquí media hora buscando llaves A ver ¿Qué pedo? ¿Qué chicanda? A ver No veo llaves, chicos No veo llaves Aquí están Voy a llevarme un tozo de los pies Dime que sí, por favor Que me muero de ganas Yo tenía hambre Y no me dejan Si me dijeron que peleamos contra Toriel Me encantaría, ¿eh? Ay, si os voy a cortar un momento Voy a ver qué tengo que hacer A ver, ya regreso Ay, creo que aquí termina el demo Porque no me deja maldita mente avanzar Así que, bueno Así que, chicos Espero que les haya gustado este video de Ocean Tale Espero que, bueno Les haya gustado Porque yo, yo lo disfruté Aunque no haya entendido mucho la historia Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Si hayanle, compartan, suscriban Se los agradecer Muchos siganme en mis redes Sociales, Facebook, Twitter y Facebook Estoy muy activo Y si no tienen ninguna cuenta Créense una Y síganme ahí, por favor Y también si quieren mandar un fanart Pueden mandármelo Como este hermoso fanart Que me encanta y me pone Y me lo mandan, ¿ok? Los quiero mucho Y comencemos con los saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!